Bueno mi gente, bienvenido a otro video más de Prestige Performance. Hoy estaremos trabajando en un proyecto el cual ustedes muchos me han preguntado en los comentarios, lo he visto y siempre me han preguntado por este carro, que qué íbamos a hacer con él, que cómo íbamos a trabajar, cuándo íbamos a trabajar en él y llegó el momento de presentarle el nuevo proyecto. Este proyecto no se había trabajado ni se había enseñado en el canal porque no es un proyecto que se había hecho aquí. Yo compré el carro ya con una mecánica, ya un motor que estaba alterado pero obviamente aquí lo vamos a supear a serie K, era un carro serie B y aquí les voy a presentar ahora el nuevo proyecto de la casa y es este Acura íntegra frente japonés, está hecho tipo R completo. Así que ahora vamos a estar trabajando, este va a ser el nuevo proyecto. Miren qué belleza, este carro cuenta con aire acondicionado, power steering todo y vamos a estar tratando de dejarlo así, con aire acondicionado y power steering un carro completamente funcional de calle, lo único que lo vamos a hacer serie K así que vamos a bajarlo del trailer para trabajar en él y sacarle hoy la mecánica serie K para entonces, la mecánica serie B para entonces hacerlo serie K así que vamos allá, vamos a trabajar en el íntegra nuevo proyecto del canal Prestige Performance Prestige Performance Gracias por ver el video. Bueno mi gente, aquí lo tienen ya, el Integra, nuestro nuevo proyecto ya en el Pino. Vamos a abrirla aquí para que vean en este carro cómo está. Todos sus interiores, guía tipo R, asientos tipo R, clúster tipo R, toda su cogenería. Así que vamos a estar trabajando en este carro para quitar este motor. Y hacerlo serie K porque pues como les dije esta mecánica no la hice yo y los que nosotros nos especializamos ahora mismo estamos tratando de quedarnos enfocados en lo que es serie K. En nuestros proyectos para aquí para el canal de YouTube. Así que vamos a estar trabajando este proyecto en hacerlo serie K. Así que vamos allá. Bueno primer paso para desmontarlo. Mi gente por favor no tiren el refrigerante a la capa de ozono. Eso daña la capa de ozono. Trate de ir a un taller y que con una máquina de aire acondicionado le remuevan el refrigerante para que así no dañe el planeta. Así que ya estamos aquí recogiendo lo que es el refrigerante. Como pueden ver ya tiene .48 onzas libras ya recogidas. Después de eso pasaremos a sacarle entonces el radiador, sacarle el coolant, sacarle el aceite al motor, a la transmisión. Para desmontar ya el carro y sacarle entonces ya el motor para después ir donde los alateros a que nos pinten el compacto para prepararlo para hacerlo serie K. Bueno ya está casi casi afuera. Hebel, radiador, raviza para el lado, transmisión suelta de aquí, motor suelto acá, lo que nos queda es los puntos de abajo, de aquí y de acá. Así que ya tengo inyectores sueltos, línea de gasolina, retorno, alternador, bomba de power steering. Está todo suelto, así que vamos a subir para quitar varillaje y quitar los ejes para terminar de bajar el motor. Así que vamos allá. Bueno mi gente, aquí tienen ya el motor afuera, completamente ya ready para vender. Si usted está en Puerto Rico y le interesa este swap, es un V20 con tapa V16, araña, scone 2, flauta IM, reguladora IM, inición. Tiene todo, 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 se va así con su compresor de aire, cloche, en fin. Es un swap completo. Se va con todo, eje muerto, varilla, todo, todo, todo. O sea que si usted quiere este motor, venga llama al 596-3998 y aquí se lo vendemos. El motor tiene papeles, así que si usted está en Puerto Rico, llame y se va a llevar este motor. También tengo la transmisión, la saqué y la conté. Esa transmisión es de GCR japonés con LCD. Aquí la tengo. Transmisión completa con LCD serie B. Aquí tienen la relación para que vean. Es una transmisión completamente GCR JDM con Final Drive 440. Así que si usted desea esta transmisión, nos comunica al 596-3998 y se la vendemos también con papeles. Así que mi gente, continuamos ahora con el íntegra. Bueno y aquí tenemos ya el íntegra desmontado. Vamos ahora a estar quitando la ravisa que también se va con el motor, con el swap. Así que la vamos a estar desconectando aquí para dejarla ya con el motor porque eso se va también con el carro. Y entonces a este carro le vamos a estar quitando el power steering para montarle un rack and pinion seco. Vamos a limpiar todos los compactos para llevarlo a pintar y poder entonces montar el serie K. Así que ya aquí lo que nos faltaría es por el día de hoy quitar la ravisa para entonces dejar esto seteado y llevarme el carro para la casa. Bueno mi gente, y ahí lo tienen. Ya está el íntegra de regreso a la casa. Para ahora esperar entonces para hacerle su swap ya mandamos a pedir los puntos, ya se manda a pedir el motor y tenemos la transmisión. Así que lo que nos faltaría es llevarlo a los halateros. Vamos a estar pendientes ahora que Xavier me diga para llevarlo, para que le pinten los compactos. Porque hay que moverle la base de la transmisión, eliminarla para poner la base de punto al frente. Y ahora aquí tenemos el heredero que vamos a estar trabajando con él de camino a lo que es el Tunerevo aquí en Puerto Rico. El carro está ready. Vamos a estar ahora desmontándole unas piezas porque vamos a tener un cambio de imagen en el heredero. Sí, voy a tener un cambio de imagen. Ya esto no va a ser los guardalodos que vamos a tener. Ni el bumper del frente, ni los sideskirts. Vamos a tener unos bumpers nuevos, unos guardalodos nuevos, unos sideskirts nuevos. Así que vamos ahora a desmontar el heredero para hacerle ese cambio de imagen. Así que vamos allá, vamos a desmontarlo. Gracias. Música Bueno mi gente ahí lo tienen, el heredero ya no tiene frente Voy a estar ahora quitando los side skirts Para poder quitar esta esquina del guardalodo aquí Para entonces remover los side skirts Para entonces montar todo lo nuevo Así que el heredero ahora mismo está en el camino a lo que será el túnel Evolution Puerto Rico Bueno mi gente aquí ya tienen el heredero completamente desmontado Vamos a ver que vamos a ponerle ahora Porque me aburre ver mi carro igual siempre Eso que siempre me gusta innovar y hacerle cambios al carro Ya sea con el frente rapeado de color El motor así que vamos a ver que cambio le vamos a hacer ahora para el túnel Evo Así que mi gente por este video eso va siendo todo Próximo video, la CR-V conversión a turbo Ya la empezamos, ya tenemos muchos videitos por ahí grabados Así que próximo video van a ver la CR-V ya en su modificación a turbo Así que esperen más videos de Prestige Performance Recuerda si no has suscrito a este canal Suscríbete ahora, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones Nuestras redes sociales Prestige Performance en Facebook y Prestige Performance en Instagram Así que mi gente síguenos, danos follow Para que sepan todo lo que está pasando en nuestro taller Y nuestros proyectos como el heredero La G verde Y el íntegra ahora que se une al corillo de los proyectos de la casa Aquí lo tienen El íntegra ya desmontado Como les dije Lo que falta es llevarle a pintar los compactos Para que entonces Venir al taller a ensamblarlo Porque ya el motor de transmisión se compró Así que mi gente hasta el próximo video de Prestige Performance